Son tantos los lugares hermosos que tenemos por ver y que mostrar de nuestro hermoso país. Soy Génaro Rivas, arroba, soy Génaro Rivas, todas mis redes sociales. El día de hoy vamos a ir a un lugar que me encanta, maravillosa experiencia que quiero compartir con ustedes. Ponte cómodo y disfruta del viaje porque vamos a conocer la Basílica del Cristo de José. En el video anterior te prometí que vendríamos a conocer el lugar de nuestra próxima aventura. Y es que a tan solo 29 minutos, en plena autopista que comunica a Píritu con Barcelona en el estado de Suátegui, nos encontramos con la Basílica del Cristo de José. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supersines.com.be o en su cuenta de Instagram, arroba supersines.be. Porque en Supercines Puente Real, vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. El Santuario del Cristo de José, también llamado a veces el Cristo de los Viajeros, es un edificio religioso de la Iglesia Católica. Fue construido de forma privada en agradecimiento por favores recibidos, ya que en sus alrededores se pueden ver cantidad de escrituras. El templo es una moderna cúpula de metal diseñada por el arquitecto Alberto Parra y construida por el ingeniero Jorge Borges. Se dice que mide aproximadamente 44.1 metros. ¡Suscríbete al canal! 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 en este lugar diera la impresión que el viento se pone guantes de seda y va envolviendo a los visitantes que acuden a este templo por veneración o por curiosidad y es que en definitiva si eres creyente y vas de viaje puedes visitarlo y pedir con mucha fe llegar a tu destino sano y salvo y si no puedes deleitarte con unas buenas imágenes de esta gran obra arquitectónica si te están gustando vídeos como este recuerda suscribirte darle like y activar la campana para recibir las notificaciones yo soy genaro rivas arroba soy genaro rivas todas mis redes sociales nos vemos en una próxima aventura se nos quiere muchísimo chao 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 Gracias por ver el video.